Agradecerle primero la presencia a la prensa, la verdad que estamos esta mañana acá haciendo la presentación del equipo del club que va a viajar a representar al futsal de la cordillera este día jueves, al Nacional de Honor que se va a disputar en la ciudad de Formosa. Agradecer la presencia de la prensa, creo que es importante esto porque bueno, creo que ha costado mucho este año lograr llegar a este Nacional y creo que el esfuerzo se ha hecho y bueno, sirve para agradecer a toda la gente que nos ha ayudado para que podamos llegar y de la mejor manera obviamente y dejar representado bien al futsal de la cordillera. Agradecer a la gente de Chubo Deporte, en primer lugar creo que al señor Gustavo Hernández que en ese sentido ha estado muy gentil para colaborar con el transporte, a la Secretaría de Deportes de nuestra ciudad, al diputado Santiago Igón, al diputado señor Matías Tasseta también, que todos han colaborado y han hecho el esfuerzo para que el club y los jugadores del club puedan llegar a este Nacional de Honor que se va a disputar en la ciudad de Formosa a partir del día domingo, así que bueno, también agradecerles a todos los chicos, al esfuerzo de la comisión directiva que siempre se hace para llegar, este año hemos tenido la posibilidad y la suerte y creo que muy agradecido a que Matías Rima nos acompañe, se ponga la camiseta del campo que para nosotros es un honor, campeón mundial con la selección argentina, así que la verdad que más que contento y bueno, obviamente que él esté siendo parte del plantel con la experiencia que él tiene, es fundamental para que los chicos sigan creciendo, así que bueno, también agradecerle a la Asociación Futsal Esquel, a través de Marcelo Millamán, que es el presidente de la asociación, que también ha colaborado con nosotros, a todos que han hecho el esfuerzo para que podamos llegar al Nacional de Formosa y bueno, felicitar a los chicos porque uno los ve a entrenar del día a día, ve el esfuerzo que hacen y la verdad que me pone contento como hoy presidente de este club, que hacemos un esfuerzo grande para que ellos puedan ir a este Nacional. Bueno, un poco de repetir lo que decía Tomás, el agradecimiento para todas las personas que nos dieron una mano, que hicieron posible, tanto del gobierno municipal, provincial como nacional, a cada uno de las personas, de los diputados también ya mencionados y bueno, de lo deportivo una linda responsabilidad, un orgullo nuevamente poder ir a jugar el torneo más importante de nuestra Confederación Argentina de Futsal, que es el de Liga de Honor, donde vamos a estar los 33 mejores equipos del país. De la provincia de Chubut somos solo cuatro, nosotros representando a Esquel y un poco a la cordillera y después de haber tres equipos de Comodoro de Río Davia, que sabemos la tradición que tienen en el futsal. Y bueno, como decía un poco Tomás, también un orgullo y una responsabilidad muy linda poder sumar a Mati a este torneo nacional. Dispuesto a pasarla bien, a competir todos los partidos, sabemos que es muy difícil y muy complicado, sabemos que la zona que nos tocó también es difícil, pero bueno, muy entusiasmado y muy ilusionado con que podamos hacer historia ahí en Formosa y traer una alegría para toda la gente de Esquel. Así que bueno, agradecer a todos, mandarle un saludo también a la asociación de Esquel, a Pica y a toda la gente del futsal, que espero que nos esté haciendo el aguante. Hemos sumado algunos refuerzos para que el equipo esté en un nivel alto y bueno, esperemos que estemos a la altura del torneo y poder conseguir algo histórico para la región.